Música Bueno, yo soy Gonzalo Mateos, bueno, estudié Historia, Antropología y bueno, desde hace unos 10 años me dio el interés por el audiovisual y todo empezó, bueno, cuando yo estudié Antropología tenía que hacer una tesis sobre los Mapuches, un pueblo indígena en Chile que estaba recuperando las tierras ancestrales y bueno, siempre me ha gustado la fotografía y me acuerdo que las primeras entrevistas las grabé en una cámara de vídeo para transcribirlas y una vez que llegué al ordenador, en vez de transcribirlas, pues me dio por hacer un montaje y un pequeño documental y de ahí sale el interés en usar el audiovisual como un medio de expresión de diferentes cosas y es de ahí que hace dos o tres meses, bueno, os he creado un canal de YouTube que se llama El Queso y los Gusanos, canal de análisis social que es un canal dedicado pues a las ciencias sociales se tratan temas de actualidad como la sociedad líquida que es un concepto de un sociólogo polaco de Simon Baumann hasta temas más pues del origen de la civilización, temas más antropológicos y la idea es ir dotando de contenido relacionado con la historia, la antropología de la sociología al canal y siempre desde una perspectiva un poco crítica rompiendo el pensamiento hegemónico sobre determinados temas y donde apareció un poco después, ahí es donde conoció, empezó a conocer a los que serían luego, formarían los solidarios Evelio Boal, Pau Sabater, Antonio Feliu, Salvador Sagui, Francesc Lairet y así hasta más de 200 sindicalistas asesinados entre 1920 y 1923 Rabiosa, visceral, sangrienta, esta fue la respuesta de la patronal a la victoria de la huelga de la canadiense y la conquista de las 8 horas de trabajo El miedo a morir asesinado se instauró en las filas anarquistas Yo cuando hago un documental lo financio siempre mediante Verkami que es el micromecenazgo, que son aportaciones voluntarias y yo luego aparte, yo soy cocinero en una cooperativa en Barcelona y conjugo como los trabajos audiovisuales con mi otro trabajo en una cooperativa Pues Spiello lo conocía, sobre todo por gente conocida que vive por aquí cerca y ahora están en la organización y también por redes sociales porque a mí el documental me gusta y el documental etnográfico y bueno, pues si te metes en internet y eso y buscas por esos términos pues sale Spiello porque es un referente en esta temática y la verdad que es la primera vez que vengo al festival porque coordinaba una mesa redonda y me ha gustado bastante el ambiente que hay porque bueno, para ser una zona pequeña como que veo que hay mucha actividad mucha gente joven, gente que piensa un poco diferente muchos de los documentales que salen pues hablan de recuperar un poco el mundo rural de respetar la biodiversidad, bueno, pues de luchar un poco contra ese despoblamiento que ha habido en estas zonas rurales y a mí me choca bastante porque claro, yo soy de un pueblo pequeño de Salamanca que ahora pues tendrá 50 habitantes y claro, cuando vengo aquí veo que bueno, que son zonas despobladas pero que hay un dinamismo cultural y hay mucha gente joven que vuelve a estas zonas y me llama la atención y digo que distinto a la zona de donde vengo yo que allí, o sea, es muy raro que haya gente que decida volver o que haya estas iniciativas culturales y la verdad que el ambiente que hay por aquí bastante sano bastante...